¡Hola, mi bella gente! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy vamos a reaccionar a un cantante nuevo. Nuevo para mí. No lo conozco para nada. No sé su historia. No conozco las canciones. No conozco los vídeos. No conozco nada de nada. Y por eso me gusta reaccionar a nuevos artistas por la primera vez. Su nombre es Cristian Castro. Y la canción se llama Cuando vuelva la vida. Es una canción que ustedes me preguntaron de reaccionar. Ustedes me preguntan muchísimas cosas. Muchísimas canciones. Muchísimos artistas. Pero es muy difícil que pueda hacer todo yo de solo. Hago lo que puedo. Empezamos entonces a estar listos. Fasten your seatbelts, beautiful people. Three, two, one. ¡Vamos! Me gusta la música. Y si cerraron sus ojos, sin que nadie la viera. ¡Ay, qué dulce! Y en un beso de una de su vida. Esta canción no es nueva, ¿verdad? Y él también no es el que salió ahora como artista. ¿De qué año es? Déjame saber más de él en los comentarios. Pero me está gustando. Me recuerda la música que mi papá escuchaba cuando era chiquitico. Ay, me gustan las palabras. Y Kahn la está cantando con una voz dulce. No sé si es la palabra justa, pero la tonalidad de voz y cómo la está cantando. ¿Me transmite algo dulce? Lo entiendo muy bien. Me estoy viendo en todo lo que está diciendo en esta canción. Especialmente en este último año. Me encanta la tonalidad de voz. No está yendo en notas muy altas. Y no sé tampoco si se puede también ir en notas altas con el tipo de voz que tiene. Es lo que pienso. Pero me gusta la tonalidad que tiene. Él no es español, ¿verdad? El acento creo que es suramericano o me estoy equivocando o estoy diciendo tontería otra vez. Como cantar a mi niño, como mamá en la vida. Como dije primero, me recuerdan las canciones. Es que el tipo de canción mi papá se escuchaba cuando era chiquitico. Y por eso parece familiar. Como si lo conozco. A él conozco la canción. No creo. Pero me da esta, como se dice, impresión. No sé si se dice eso, impresión en español. Pero es como, es como la conozco ya. Como si ya la escuché en el pasado, en mi vida. Me gusta esta parte. Me gustaría que en esta parte ponía notas más altas, ¿me entiende? Empujar más con su voz e ir alto. Pero está bien lo mismo, así. Me deja pensar también que, no sé, lo que transmite y lo que veo aquí es como, es una persona verdadera. No sé, que no se ponga detrás la canción, pero te cuenta algo verdadero. No sé si me entiendan. Algunas veces, no creo que me explico muy bien en español. Espero que ustedes me entiendan. El piano, me encanta el piano. Una canción bonita, me gustó. Las palabras, las tonalidades, su voz también, muy simple. Poneme más información en los comentarios, por favor. Y si hay mucha gente que le gusta a este cantante, a este artista, déjamelo saber. Y mándame link o nombre de otras canciones que le gustaría que yo haga una reacción. Y también, si te gustó mi reacción, este vídeo, ponle los likes, no te olvides. Y no te olvides tampoco de suscribir a mi canal. Si todavía no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete ahora. No, de verdad, suscríbete a mi canal, que tengo necesidad del apoyo de todos ustedes. Para ahora, mi bella gente, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye.